Tú eres tu medicina. Bueno, ese es el título que hoy me inspiró. Cómo cuando vamos transformando nuestras vidas, se va generando una medicina interior y es la que podemos también ofrecer a otros como medicina, como un recurso para que cada persona luego encuentre su propia medicina, porque al final de cuentas cada uno somos arquitectos de nuestro destino y somos los diseñadores. Así que cuando haces todo un camino de transformación, que bueno, eso creo que será toda la vida, aprendes a acompañar a otros y a poder ofrecer tus herramientas y después que cada persona pueda encontrar sus propias herramientas para un camino y crecimiento personal. Así que te invito a que descubras cuál es tu sensibilidad. De hecho, por eso es tan personal el camino, porque cada uno tenemos diferentes experiencias, formas de ver la vida y recorrer este camino llamado vida. Así que esta semana tuve el regalo de compartir experiencias en diferentes ámbitos. a alguien que está viajando a otro lugar, a otro país y una persona que me escribía y me contaba oye, ¿cómo haces tus viajes tú que vas sola y recorres lugares inhóspitos o diferentes o sola? ¿Cómo lo haces? Y qué hermoso poder acompañar a esta persona y poderle brindar mis herramientas y que ella saque las conclusiones de su propio viaje. Luego también tuve la experiencia de otra chica que está entrenando para una competencia y también brindarles esas herramientas de cómo entreno, cómo vivo mi entrenamiento que me conecta tanto para que eso dé cierta capacidad para una competencia. No solo me refiero al nivel de rendimiento ni tiempo, que no es tanto mi objetivo ese, sino más que nada interior para dar tu máximo potencial, tu máxima fuerza, tu máximo rendimiento en lo que puedes hacer. Luego, bueno, ya les contaba en otro videíto que hicimos una terapia integral en un parque. Aquí me acompañó Luna y sorprendentemente ver esto y confirmar lo que es la terapia de animales, no solo en tipos de duelo, que fue que lo vi en Guatemala, solamente es el único lugar en funerarias donde he visto eso. Y también el tema de hospitales que van y visitan personas con cáncer. Entonces vemos, esa es otra herramienta. Y también tuve la experiencia de acompañar a otra persona con un tema de abuso laboral y ahí pues poderle compartir también cómo he manifestado mi punto ante abusos de autoridad y es eso que te digo, ¿no? La propia experiencia puede ser medicina para el otro y compartirla porque ya la has vivido. Eso da una, no solo porque tienes la teoría, sino porque lo tienes en la práctica, da una experiencia con más fruto, ¿no? Entonces, y otra persona que también viendo mis historias de todo lo que publiqué con Guatemala, pues esa ilusión, oye, pues hagamos un grupo de viaje, de turismo, que es un poquito la visión que ahora traigo de los viajes, esos viajes conectados de lo que escribí mi libro, habla de herramientas prácticas para que hagas un viaje conectado. Así que ya esos videos están vendiendo ya la publicidad de Guatemala para luego organizar un grupo de tour y poder realizar este viaje. Así que son experiencias de vida que te van ayudando a acompañar a personas con esta medicina que llevas por dentro. Así que descubre que eso que tú tienes es una medicina súper importante y que cuando en el momento ves caos, oscuridad y no ves hacia dónde, después te das cuenta que eso era un maestro, un aprendizaje para lo que tú quieres manifestar. Así que todo está adentro, como es adentro, es afuera, lo que vas trabajando en el interior, como es arriba, es abajo, todo, todo suje desde dentro. Así que todo es un espejo, así que aprender eso pues nos da un gran aprendizaje. Así que bueno, te dejo este tema para que reflexiones tus propias herramientas, tu propia medicina. Bueno, aquí está Luna, que las dos traemos nuestra rupita guatemalteca. Ya ella hoy un poco cansadita de que va a correr al metropolitano, que es algo que también conecto mucho con la naturaleza. Así que descubre esas herramientas que te van a ayudar a tener tu propia medicina y ser medicina para otros. Bueno, esto es Mujer Colibri, Mujer Medicina. Chao.